Lumbia Urbana Soy callejero pero también soy un gran músico De la calle con un sonido acústico Esta no es cumbia, es regular es cumbia urbana Pa' que la gocen en su vida cotidiana La zampo es sana, con más adrenalina Y cuque estilo, salen de tus bocinas Estilo chueco, directo a los millones Nuevo sonido pa' nuevas generaciones No cuestionen más mis intenciones Mis canciones no se hacen campeones Las naciones se mueven con el ritmo Se la dedico a las mujeres de mi tipo Que este party no termine hasta mañana Mi gente hispana, a bailar la cumbia urbana Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse, tiren los codos Muévanse, muévanse, échenle ganas Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse, tiren los codos Muévanse, muévanse, échenle ganas Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana El esbelde es chongue, escandaloso, mi cumbia urbana con el ritmo contagioso Fue mi equipo que la trajo aquí primero, localmente y después al extranjero Soy el pachallero, soy aventurero, soy el que comienza la tribulga cuando llego Nadie parados, tampoco aburridos, todos pa' la pista cuando tocan crooked estilo No hay orquesta, como esta, tan dispuesta, ma' pura fiesta Cuando me escuchan estas chicas se alborotan, no les importa y tampoco se comportan Como les explico, yo las exito, aquí las tengo disfrutando y me amo éxito Si el movimiento pueda que me distraigan, algo de su cuerpo me fascina cuando bailan Muévanse, muévanse, muévanse todos, muévanse, muévanse, tiren los coros Muévanse, muévanse, échenle ganas, muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Muévanse, muévanse, muévanse todos, muévanse, muévanse, tiren los coros Muévanse, muévanse, échenle ganas, muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Que retunden los parlantes, pa' que se oigan todos lados En las cantinas, los clubes y los carros Ya llegó la hora del festejo, aunque tú quieras, no te puedes quedar tieso Cuando empiezo, suben mis ingresos, ropa pa' mis huesos, platino en el pescueso Solo bailen esto, meniarse no es prohibido, yo los cativo con el ritmo explosivo No me conocen, no saben quién soy yo, no me ofendan, pregunten por el lunático Y les dirán que soy el vato de cualquier estilo, que soy un loco pero hoy día estoy tranquilo Nadie más es capaz de hacer lo que hemos hecho, jamás verán otros manos más derechos Tienen las manos hacia el techo, espero que les guste, buen provecho Muévanse, muévanse, muévanse todos, muévanse, muévanse, tiren los codos Muévanse, muévanse, echenle ganas, muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Muévanse, muévanse, muévanse todos, muévanse, muévanse, tiren los codos Muévanse, muévanse, echenle ganas, muévanse, muévanse, mi cumbia urbana